Ya vamos teniendo más experiencia. Cuando vayamos a realizar un corte transversal, debemos planificarlo cuidadosamente. La técnica empleada puede ser clave para provocar o evitar que el tronco se parta súbitamente o que la espada se quede trabada. La clave está en identificar correctamente dónde está la tensión en el tronco y aplicar el método correspondiente. Como medidas de seguridad básicas, vigilaremos la postura colocándonos a una distancia prudente del tronco y en caso de encontrarnos en pendiente, nos situaremos siempre en la parte superior. Por otro lado, este tipo de corte resultará mucho más sencillo si empleamos una garra o parachoque con nuestra motosierra, ya que solo tendremos que mantener fija la empuñadura delantera y elevar la trasera. Si la espada que empleamos abarca el diámetro del tronco, resultará más sencillo. En el caso de que la tensión del tronco esté en la parte superior, comenzaremos realizando un corte vertical con la profundidad de un tercio del diámetro del tronco en la parte de arriba. A continuación, realizaremos un corte vertical desde la parte inferior que coincida completamente con la anterior. Si la tensión del tronco está en la parte inferior, realizaremos el mismo proceso pero invertido, siendo el primer corte en la parte inferior y el que lo completa en la parte superior. En el caso de un tronco con tensión en la parte superior y cuyo diámetro sea mayor que el de nuestra espada, seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar, haremos un corte transversal en el lado opuesto del tronco, sin sacar la espada, y tirando hacia nosotros mismos, realizamos el corte de la parte superior hasta llegar a un tercio del diámetro de profundidad. Seguidamente, desde la parte inferior, realizamos un corte transversal que completará a los anteriores. En caso de no contar con espacio entre el suelo y el tronco, este último corte se realizará por penetración. Sin embargo, en los casos en los que el diámetro del tronco sea mayor que el de nuestra espada, pero la tensión de éste se encuentra en la parte inferior, el proceso será algo diferente. De igual manera, comenzaremos efectuando un corte transversal en el lado opuesto del tronco y tirando hacia nosotros para completar el corte de la parte superior. A continuación, haremos un corte transversal desde la superficie inferior, pero en lugar de completarlo, nos detendremos cuando hayamos profundizado en un tercio del diámetro del tronco. Finalmente, completaremos el corte desde la parte superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!